Ha sido homenaje a quienes luchan por la humanidad en días en los que el coronavirus la amenaza. Los balcones son, en varias partes del mundo, lugares desde donde las personas en aislamiento agradecen al personal médico que atiende a los pacientes diagnosticados con COVID-19. Nos han dicho que esos aplausos a ellos les dan muchísima fuerza para continuar trabajando, para continuar en esta lucha y son los primeros que quieren salir también a aplaudir. Nacieron en Italia pero como un punto de encuentro entre quienes estaban en cuarentena. Los habitantes interpretaban temas locales, algunos históricos. Pero luego tomó un motivo distinto, el reconocimiento a los trabajadores de la salud. Ese mensaje habría empezado en España. Varias ciudades en ese país se sumaron al llamado, entre ellas Madrid. El personal respondió de la misma forma. También replicó en Francia. Bélgica. Israel. Y la invitación a tomar balcones llegó a Sudamérica. Las siguientes imágenes corresponden a Argentina. Se espera que más países se sumen. Y a propósito de estos profesionales que están en permanente riesgo de contraer el COVID-19, ve a continuación.